Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y nos encontramos en fase TOTS o mejor dicho en temporada TOTS como ustedes le quieran decir que es de la comodidad, pero acaba de salir algo que de verdad sorprendió a muchísimas personas me incluyo también, claro está, porque en el tema de los iconos ya se sabían que el día de ayer iban a estar presente tres, incluido el matador Hernández claro está, los mexicanos estarán en este momento muy pero muy felices también Zanetti y el portero holandés Van Der Sar, o sea increíbles iconos pero esta imagen sorprendió a más de uno, más de un, más de un, como se le diría más de un chico, más de un fanático, más de un, no sé, muchísimas palabras que no se me vienen a la mente porque Henry y Blanche chicos, o sea, que está pasando acá, que está sucediendo o sea, Henry y Blanche han salido en este momento como jugadores de portada o sea, wow, y todos dirían, wow, ha salido Henry, ha salido Blanche pero no, imagino que este es un pequeño spoiler que nos está trayendo para poder eh, que ya estará saliendo quizás el próximo sábado Henry y Blanche pero ya, esto es algo oficial, bueno, no es algo oficial pero que te lancen así jugadores que, no sé, que ni siquiera están presentes pues es algo, es un locurón, no sé qué está pasando con eSports pero los spoilers nos están gustando a más de uno, eh bueno, como les decía, acá salió Van Der Sar, chicos ahí está, Van Der Sar, chicos, sí, de los mejores porteros del mundo en la historia no sé si esté por encima de Yashin, la verdad que no lo sé pero igual es de los más, pero más chetados que se encuentra en el FIFA móvil en el FIFA de consola, o sea, está brutal este portero holandés, chicos 116 de lo que es estirada, 118 de colocación 114 de reflejo, 112 de paradas y 110 de reacciones con el mejor refuerzo de habilidad en base a porteros, chicos eso sí, la estirada de porteros es el mejor refuerzo para un portero no es el de paradas, no es el de otras cosas pero este es el mejor porque es el más completo el que beneficia a todas las habilidades de un portero, chicos así que está genial este Van Der Sar y sería cuestión de ver los requisitos que nos están pidiendo y ya les iré mostrando otro que también salió fue la joya argentina lateral derecho, Zanetti, chicos y un verdadero crack de verdad, de verdad, está genial, está brutal y para todos los que son de Argentina pues tenerlo en su equipo y más si usan alineación de cuatro defensores pues este, no se la tienen que perder si no llegaron a conseguir a un Maradona pues Zanetti sería lo mejor, chicos así que ahí está, ritmo de 98 con aceleración 103, velocidad de 94 el refuerzo me ha gustado bastante tiene agresividad o sea, no solo tiene velocidad Zanetti sino también tiene muy buen marcaje muy buena agresividad bastante entradas o sea, tiene posicionamiento cabezazo, tiene fuerza hasta regates tiene, chicos ¿qué más están pidiendo de un lateral derecho? o sea, de verdad ¿qué más quisieran pedir este Zanetti? pues es muy, pero muy completo media 90 salió y último, pero no menos esperado es el Matador Hernández, chicos sí, efectivamente el Matadorcito Hernández mexicano ahí está para todos los mexicanos que de verdad quisieran tener ya esta joya en su equipo porque está muy, pero muy chetado este Hernández, eh 110 de aceleración velocidad al esprintar de 97 o sea, la fuerza si se queda cortito es verdad regates 97 cabezazos 99 o sea, cabecea brutal potencia de tiro 98 finalización 98 tiro lejano 92 un poquito corto o sea, en base a los a sus demás atributos 108 de posicionamiento reacciones 99 pases cortos tiro de falta o sea, tiene bastante, chicos tiene bastante está muy bien este Hernández ya quisiera tenerlo en mi equipo y veremos un poco de lo que están pidiendo de los requisitos de estos tres iconos empezamos primero con Hernández el Matador estos son los requisitos finales ojo, eh son los requisitos finales que ya más o menos uno se haría haciendo idea que es lo que vayan a pedir en los anteriores que es bueno, la calificación mínima 87 de GRL o sea, tampoco no está tan alto así que ya, bueno exactamente 11 jugadores en la posición como es normalmente 3 jugadores que sean del club Necaxa ojo, chicos empiecen a comprar si quieren a este Hernández luego 3 jugadores que sean de Los Ángeles Galaxy también, eh empiecen a comprar estos dos siempre y cuando quieran a Hernández chicos 97 no es tan alto también así que está pasable seguimos pues acá tenemos a Zanetti la joya argentina calificación también 87 de GRL 11 jugadores en su misma posición y que sean 3 jugadores exactamente del Inter si, del Inter que se refiere al Internacional o Inter de Milán ya mejor ya perfecto así que el Internacional en donde está jugando Icardia mejor explicado creo que está imposible así que Zanetti estos son los requisitos y por último tenemos a lo que es Van der Sar obviamente si va a ser un poquito más más de requisitos 88 de GRL como mínimo exactamente 11 jugadores en la posición si, perfecto luego 3 jugadores que sean del Ajax 3 jugadores del Manchester United y un jugador de Italia o sea ojo chicos ojito porque son ya de los 11 son 7 que tienen que tener un buen GRL ojo eh un buen GRL para que al menos lleguen al 88 de GRL siempre y cuando quieran a este Van der Sar eso sí les recuerdo este es en el último o sea la fase última para poder sacarlo todos van a empezar con GRL 80 así que chicos ya lo saben si quieren a Hernández y otros más pues ya sería cuestión de ver las plantillas como vamos a lo vamos a ver en este momento es lo mínimo o sea no te pide mucho GRL 80 nada más 11 jugadores que no necesariamente tienen que ser de la misma posición puede ser de cualquier posición yo acá tengo algunas plantillitas eh aprovechenlo bastante lo que es el tema del torneo y todos piden GRL 80 chicos no solamente eh lo que al inicio todos piden 80 tanto para Van der Sar para lo que es Zanetti y demás ahí estamos viendo otra plantilla que ha sido aleatoria como que repitiendo uno que otro jugador eso sí para poder armar distintas plantillas y ya les estaré trayendo más adelante quizás lo que viene a ser otras plantillas que ayuden más ya sea para sacar a Hernández a Van der Sar o al mismo Zanetti chicos pero antes de todo ello vamos a ir a clase mundial y tenemos algunas recompensas ojo algunas recompensas que lo he estado guardando para este video pues empezamos solamente recogiendo estas moneditas son 50 mil chicos no olviden de jugar sus 5 partidos diarios eso sí y al menos ganar uno de ataque enfrentado porque eso va a beneficiar muchísimo para que ustedes sigan el camino y saquen muy buenas recompensas ahí me llevo tres puntitos del torneo que ya tengo 10 o sea tengo para dos entradas gratuitas sin necesidad de estar gastando FIFA Points y acá se vienen dos jugadores empezamos a ver abriendo el que nos dan por haber comprado el pase a ver vamos a ver qué jugador nos va a tocar para todo ello a ver qué jugador qué jugador espero y no sea ya Small Lock porque de verdad dos veces se viene Small Lock ya al menos otro para variar siquiera a ver que no sea Small Lock por favor chicos denme su Selly que su fuerza que la fuerza esté con nosotros a ver si está todo ello y nos vamos a ver el primer jugador que se viene es un que no sea Small Lock por favor Lucas Hernández bueno medio 81 al menos medio 81 variando un poquito un Luquitas Hernández creo que necesitamos subir un poco más la media porque de 81 no estoy pasando así que se viene el segundo jugador chicos a ver si en esta oportunidad un media 82 83 84 un 85 puede ser a ver qué jugador se va a venir en este segundo sobre y es un One Llama bueno al menos al menos estaba buscando un One Llama eso es cierto al menos un One Llama chicos no nos vino nada mal está bien está brutal eso sí está brutal este One Llama eso sí así que me gusta me gusta es la verdad es la verdad así que regresamos nada más y a ver cómo nos encontramos estamos a muy poco de llegar a lo que viene a ser Legendaria 3 ahí estamos chicos GRL 110 nosotros nos mantenemos contra 106 así que tiene a la caseta y tiene a vi creo que un Mataus sí efectivamente bueno nos tocó contra un ruso creo chicos a ver ahí a ver si ahora sí le podemos dar si lo podemos machacar con todo ahí la primera con William 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 venga bien bien vamos bien vamos bien empezamos con buen pie a ver la segunda Lenz Lenz y ay qué buen gol 2 a 0 2 a 0 estamos yendo muy bien a ver ahí Jovinko si aseguramos el gol bien eh loco le vamos al arquero 3 a 1 3 a 1 a ver Jovinko nuevamente a eso muy bien Jovinkito venga 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 ay a ver ay nos la atajó nos la atajó el portero a ver se nos viene 3 a 2 se nos viene 3 a 2 bien 4 a 2 gol de cabeza ven vamos venga 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 a ver ahí Cristianito Cristianito quítate allá bien pensé que le daba a William chicos 5 a 3 venga ahí por favor bueno vamos 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 a ver ahí el sombrerito ay pero ahí está Petit está Petit nos la pone bien complicada Petit a ver William venga William William patea ay que manito que sacó chicos 5 a 4 esta tenemos que asegurar tenemos que asegurar por favor no pero que gol bien gol chicos bien bien 4 a 6 bien uff uff por suerte a ver Cristianito bien 7 a 4 un gol más y aseguramos la victoria un gol más de fuera de fuera ay no muy corto muy corto 7 a 4 vamos venga William venga William eso eso bien chicos ahí está la victoria es de nosotros 8 a 5 muy bien por poquito segundo y último partido uy 109 109 tiene a un Werner del equipo de la semana no va a estar tan fácil que digamos pero a ver si podemos sacar esta victoria y nos iríamos felices del canal así que a ver Petit muy bien la primera es votarla chicos la primera es votarla a ver ahí William William Jovinko William Jovinko bien chicos bien 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 vamos bien vamos bien a ver ahí se viene Jovinkito Jovinkito tiene que ser gol pero que manito que sacaste que manito a ver ahí venga no nos la sacaron uno a cero nada más no es mucho no es mucho no pero William William para dónde vas tío para dónde vas a ver ahí si aseguramos nada nada venga que el rival está teniendo o ya nos marcó siete goles o no sé y su portero que portero no ya nos marcó el primero ay no pero que pasa como te va a ganar un cabaleiro cristiano o sea por las puras tienes músculos no entiendo que estás pichicateado te has metido inyección que tienes a ver dos a dos Jovinko venga Jovinko confía en ti bien tres a dos bien bien tres a dos vamos vamos ahí a ver ahí Jovinkito Jovinkito quítala ay no por favor que lentos pero que lentos a ver ahí William venga eso eso ay pero está un bogatén a ver Jovinkito 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 que maldito portero o sea déjate un al menos ya cristiano tu portero y era hora pues y era hora y era hora mucha inyección cristiano mucha inyección a ver victoria imagino no a ver cuánto es cuatro a dos o cuatro a uno pero de verdad este partido ha sido muy pero muy pobre cuatro a dos pues sí efectivamente y lo logramos chicos lo logramos lo acabamos de lograr ahí en video ay por favor y era hora y era hora legendaria 3 es de nosotros legendaria 3 muy bien muy buen logro y para despedir este video les voy a dejar un cuadro de los TOTS de la comunidad que les va a servir muchísimo bueno chicos ese es el cuadro que lo hizo FIFA Renders no no disculpen error bueno chicos este es el cuadro que lo hizo Reddit así que lo pueden seguir pueden buscar ahí la información si desean para próximos eventos ahí está el cuadro no solamente con los puntos respectivos que se necesita para los jugadores que vienen a ser los TOTS de la comunidad sino también los refuerzos de habilidad lo que viene a ser el XP que llegarían a sacar con cada jugador incluso las monedas que llegarían a ganar y los requisitos que necesitarían para poder sacar estos jugadores ya sea un jugador de medio 83 de reserva como mínimo dos jugadores de 83 hasta tres jugadores de medio 83 TOTS todos TOTS así que chicos un pantallazo y de verdad para que les sirva bastante bueno chicos yo me despido espero y espero y este video les haya gustado muchísimo si es así regálame tu hermoso Zayli que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo contenido de lo que estoy subiendo día tras día ahí están las estadísticas de Hernández ya vieron los requisitos y todo y bueno así voy a seguir trayendo más información no olviden pasarse y ver los otros videos en la cual sacamos jugador media 90 TOTS chicos de verdad se los recomiendo jugador media 90 TOTS y muchas otras cosas como capitanes y demás y ya estaré trayendo más información respecto a los TOTS porque me han escrito y me han dicho ya no puedo ver los anuncios pero ya encontré algo que les ayude bastante dando consejos y demás para todos ustedes y bueno conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau chau